La inquietud de acudir o no a las urnas, indican expertos, comenzó desde que la oposición consideró que el sistema electoral se volvió fraudulento y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asumió una conducta que consideran antidemocrática. Sin embargo, esa perspectiva ahora ha comenzado a cambiar. En ese contexto, un grupo de especialistas en materia electoral coincidió en que la gran mayoría de la población desea participar en un proceso de votaciones. La amplia mayoría del país, estamos hablando sobre un 75%, si no me equivoco, prefieren la vía electoral. Los ciudadanos venezolanos tienen que capturar nuevamente, rescatar que a través de los procesos electorales se producen los cambios políticos. Entre tanto, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que están listos para participar al tiempo que criticó lo que cataloga como un doble discurso de la dirigencia opositora de decir que no participará, pero asiste y forma parte de las reuniones que se llevan a cabo para elegir un nuevo consejo electoral. Algunos sectores de la oposición hipocritamente están sentados ahí para este tema de nuevas autoridades electorales. El funcionario agregó que las únicas elecciones planteadas previstas para este año son parlamentarias y no presidenciales como desea la oposición. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.